La provincia de Ibrahíos, reconocida en la negra de la educación, nuevamente se destaca por su trabajo educativo en referencia a la resignificación de la escuela secundaria. En esta oportunidad, en el segundo Congreso de Educación Secundaria, Conocimiento e Inclusión Ciudadanía. Desde que se iniciara la gestión del Consejo General de Educación en el año 2008, se ha procurado sostener las políticas de intervención en apoyo y acompañamiento integral a la escuela secundaria. Hoy, dando vida a esta propuesta, compartimos un espacio de reflexión y análisis con destacados especialistas y experiencias pedagógicas, teniendo como objetivos la revisión de las prácticas educativas puestas en juego en las instituciones escolares. Recuperar el sentido atribuido a la escuela secundaria de este ciclo, optimizar los modos de trabajo colaborativo en pos de garantizar las mejores oportunidades para las trayectorias de los estudiantes de este nivel. Bueno, buenos días a todos y todas. Primero, agradecerles la presencia de todos para este segundo Congreso de Educación Secundaria, donde a partir de la nueva Ley de Educación Nacional y Provincial, la educación secundaria es obligatoria, donde nos refleja un gran desafío, un desafío de responsabilidad para hacer un cambio hacia dentro de las instituciones. Destaco la palabra de Liliana Dazzo, el acompañamiento que tuvimos desde Nación, desde la provincia y desde la Presidenta del Consejo de Educación, donde hemos recorrido cada departamento el año pasado, junto a Graciela Maciel, que también una gran fortaleza para la educación secundaria, donde recorrimos las provincias juntas para contarles lo que tenía que pasar a partir del 2011. Donde la educación interriana es una sola, donde las escuelas privadas se sumaron a esta transformación educativa con 17 escuelas mostrales. Y luego, en el 2011, también se sumaron a 142 escuelas privadas. Lo hemos trabajado codo a codo con la Dirección de Educación Secundaria, con la Comisión Curricular, con Marcela Mangión en la cabeza, con todas las capacitaciones participamos de asesores, profesores, disciplinas. Y yo invito a que la escuela secundaria debe ser una escuela abierta, flexible y permanentemente debemos cumplir los tres objetivos muy importantes que la educación secundaria se propone. Que el alumno ingrese, aprenda, egrese, con los tres objetivos, como dije, de que entre a la universidad, prepararlo para el mundo del trabajo y que sea buen ciudadano. Por eso los invito también a que se capaciten, que es uno de los objetivos de la política educativa provincial, donde tenemos que mejorar las prácticas educativas para que esos alumnos permanezcan en el sistema educativo. Les deseo un fructífero encuentro en este Congreso y que sigan capacitándose. Y muchas gracias a todos. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.